Suelto verdades como puños, después de quince años rapeando que me vienes a decir pa' mi cabullo Te destruyo, te dejo sin habla, si en los fris mil bla bla, si nada más no tienes tablas Bate que chanelas y no tienes ni puta idea, que casualidad siempre te vas con la mastea Quieres dar consejos que no valen para nada, vaya chapada, si eres tan bueno pegarás la campanada Se cree que da un concierto y que lo peta, colega que se te ha olvidado la letra Hijo puta me criticas por detrás, respeta, que no hay puta en tu libreta Doscientos bolos me diferencian de ti, campeón, no te las des de MC Si con el compás te pierdes y yo no sé lo que pretendes, eres malo de cojones, ¿no lo entiendes? Te abandona, esta no es tu zona, eres el ame reír, mala persona No te quieren aire, aquí no tienes nada que hacer, si cada palabra que dices la dices para joder Eres lo peor que ha dado el hip hop en Santander, al rapearse de la lengua, la latraba y sin beber No me canso de decirte lo que te odio y que no hay hueco para ti en este podio Duero, 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 duero Cuenta de que no das la talla como adversario Me pongo serio, miro fijo al contrario Me entiendo un lirio y me pregunto ¿Qué hará este macario? Se monta el tirio, empieza a darme, llama al fario Y acabo siempre recordándole ¿Quién le matió? Estando tonto y neto suelto haciendo rap Me suda la polla este maula lo que píe No vayas de aquí, ahora mira Quien se ríe, has topado de una vez Con alguien superior a ti, ¿eh? Eres la persona que nadie quiere tener al lado Eres un pesado y un jodido retrasado El típico pelma que no tiene alma A la hora de pegarse con la banda pide calma Y cae mal como la puta policía Y entre todas tus paquetas no sale ni media mía Eres mal rapero y una arrepía Y que te iban a romper el morro yo ya lo sabía Tú eres tonto Tú eres tonto Tú eres tonto Tú eres tonto Pedazo de idiota si solo escribes mierda Tú eres tonto 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 Eres un payaso y solo espero que te pierdas Tú eres tonto Teeter Tú eres tonto Tú eres tonto